Bienvenidos a una nueva guía El día de hoy quiero traerles una guía con Omnite que quedó pendiente Vamos a jugar Omnite posición 5 El motivo por el cual estamos jugando Omnite es porque ha tenido un ligero cambio Más que nada en su... Su Shark Tras un retraso de 3 segundos, el objetivo vuelve a recibir una purificación con un 75% de efectividad O sea que prácticamente una doble curación con el Shark Después, la segunda habilidad, 60% de eficiencia de la magia Tiempo de recarga aumentado Ya, es un cambio normal La tercera habilidad ha sido modificada también, ahora viene acompañado con un golpe Antes era una habilidad, ahora es golpe y habilidad Pero creo que el principal motivo es por su habilidad innata que otorga ralentización de movimiento Entre más tiempo estemos cerca del enemigo Ahora, hay dos facetas muy interesantes Cuando te enfrentas a una línea la cual es un poco difícil Es mejor la faceta del martillo de curación Esto hace que tanto la primera y la tercera habilidad Como hacen daño, nos haga una curación por segundo O sea, si damos una curación por segundo Esto es recomendable cuando te enfrentas a una línea muy intensa Ahora, esta faceta de la izquierda es buena Porque el daño que va ocasionando Omnite va a ir creciendo Entre más tiempo estén cerca a nuestra aura O sea, nuestra habilidad innata Entonces, esto sería para ir avanzando Y para aprovechar una línea con ventaja Y eso sería para pelear una línea fuerte En este caso, yo voy a ir por esta Que es una línea fuerte Porque esto es Bristleback de Offlane con Lion O Bristleback con Rubik Es una línea fuerte Voy a necesitar la mayor curación posible Vamos a jugar contra Bristleback Así que voy a jugar Magic La idea de Omnite es jugar siempre detrás De los aliados Los cuales necesitan cierta cobertura El Omnite en línea juega con primera y tercera Normalmente La tercera habilidad se le da al nivel 1 O puedes ir por la primera habilidad Tuve cuál se te acomoda mejor, ¿no? Quiero quitar esto ¿Por qué no están haciendo nada? Están solo estando alrededor Relájate, Morty Todo está bien Sí, todo está bien Quiero Magic Porque este es Bristleback La bomba no puede faltar Doble Tango no sería nada malo Stats Sentry Bienvenidos A la Mango Academy ¿Quieres aprender a jugar Dota 2 Y divertirte en el proceso? Estamos de vuelta En Mango Academy Aunque yo no estaré dando las clases personalmente He juntado a un equipo de profesores e instructores Que comparten mi visión de enseñar plenamente a jugar Dota Y darles una experiencia de calidad Disfruta de parties, análisis y eventos los fines de semana Solo los mejores alumnos podrán jugar conmigo y contra mí Para que demuestres todo lo que he aprendido Para poder suscribirte o pedir información Tienes el grupo de WhatsApp y Discord En donde responderán las 24 horas del día Sumérgete en la esencia pura del Dota 2 con Mango Academy Juego Férico Creo estaría bien Es una línea en verdad Bastante intensa Contra un Bristleback Ustedes ya deben de saber Que el Bristleback Es un héroe muy fuerte en línea Tenemos una medusa Como HC Entonces No sé No es un héroe que haga mucho daño Como support 5 Tenemos a la Marcy Y como medio Tenemos al Enchantress El offlaner es el sang Cuidado Oh, estoy muerto Ah, no Ah, no Ah, no Ah Soy más muerto 5 héroes acá Ya, le dio telequinesis Tienen Pain Ítems buenos para esta línea Serían la Machi Cuando me parece buena Contra el Bristleback Estamos con doble tango Porque vamos a pelear mucho Contra el Bristleback Yurnero de HC Buenos ítems en este juego La Lotus Puede ser por el Lion Por el Omni Slash Quitamos veneno No es una mala opción Necesito traer doble Sentry Porque Necesito Desbloquear mi campo Y necesito bloquear su campo Esto es lo más básico de support Marcy como posición 4 Si el Bristleback está acá Es posible que ya me haya puesto Un Sentry en mi línea Lo averiguaremos en breve Él también tiene un Sentry adicional Efectivamente está como que por el lado derecho ¿No? Quiere bloquear mi campo Hemos intentado asegurar al mago Pero no hemos conseguido nada ¿Ves? Esa curación que sale por segundo Es la curación de mi primera habilidad Y también de mi tercera habilidad Quiero bloquear este campo con el cuerpo Y me voy a asegurar Si es que tiene o no un Sentry de este lado Es importante mantener bloqueado este campo Y no No me puso un Sentry Así que tengo el pool libre Nosotros no podemos tocar a Rubik Es muy difícil porque somos Millie Intentemos centrarnos más en el Bristleback Y hacer el stack Para el pool Yo me puedo voltear hasta Muy bien Él no tiene la segunda habilidad Así que podemos volver Y me curo mucho Excelente Tenemos las botas Y ganamos una cura de 100 Para retomar la línea Y también Vamos a hacer Un stack Y a la par Vamos a bloquear este campo Con el cuerpo Así de gozos Puta Hemos hecho muchas cosas bien La medusa No debería tener problemas Rubik está a nivel 1 Así que no tiene dos habilidades Pero tiene una Y yo me voy a encargar De hacer este pool El campo está bloqueado Lo ideal es llegar a las Archeibus Muy necesarias en Omni Knight Es lo único que necesita Aquí vas a perder al menos dos Krips Ya tenemos las botas Rubik todavía conserva su Sentry Yo no le he bloqueado absolutamente nada En la vanguardia El Rubik parece que está un poquito No está mal posicionado Voy a continuar por el pool Porque tener la línea aquí Es muy peligroso para mi Medusa Es necesario que la línea esté atrás Y tenemos que volver con Medusa Porque la pueden molestar Voy por el Rubik Nada más Vamos por el Loto Del minuto 3 Que también es importante Esta cura la voy a bajar Y nada más Medusa está bien El pool se ha hecho Todo bien Todo bien Nuestro nivel 3 Es fuerte Ah, me olvidé bloquear esto Puta madre Se me escapó Esto de los malos Ya, está bien Como tenemos botas Podemos acercarnos Rápidamente al enemigo Una buena desgastada Esto me ha dolido mucho Tengo que asegurar el Krips El que da más oro No tiene botas Por que caso Tiene fuego périco Me está haciendo a un tiempo No tengo como matarlo Va unos para atrás Y la cura es siempre Puta madre Se ha muerto la Dusa Punto más en la primera Oye, ¿cómo se ha muerto la Dusa? Ya bueno El bridge Ya que está solito Nosotros le vamos a golpear Todo el tiempo Porque suele que está muy débil Yo te voy a pegar Todo esto No me importa Yo hago daño puro Por mierda Fuera de acá Ya me llenó mis cargas De Magic Quiero mixar Gamebooks Continuamos con el pool Este campo está bloqueado El pool lo es todo Abajo el yunero está En su asilón Mi Medusa está bien Brice es lo que está tocadito No creo que matemos Porque Robert está acá Pero él no tiene botas ¿Qué pasa? Yo voy a seguir avanzando No tienen botas Y están débiles Y mi aura los lentea No tengo nada que perder aquí Bueno, ahí sí, ¿no? Porque la tierra no me ataca Mi curación En dos segundos Estoy que ahí acecho Estoy acechando a mi presa Cuartito más Aquí este campo está desbloqueado Pero ya no me interesa mucho Ya, empezamos a jugar un poco por el medio En Runa minuto 6 Controlar un poco el impacto De la Queen of Pain Queen of Pain juega a botella Intentar ganarle las runas Y los Y los Y los Juegar aquí por si acaso Brice la juega con Stax Vamos a darle una desgastadita Al Brice Medio murió el enchantress Una buena desgastadita No va a morir Mi objetivo principal aquí Es ganar la runa del minuto 7 Que es la de experiencia Ya me han visto que estoy acá A su madre El Rorbit seguramente va a estar por aquí Y me va a querer levantar Para ganarse la experiencia Por eso estoy que busco acá Él tiene la ventaja Él tiene el stun Ya, Pepe Te vas a llevar una gomeada Listo Bristleback Creo que tiene poca vida Sí, puedo Puedo meterme contra él Aquí viene el creep Y Bristleback está medio tocado Un punto más a mi tercera Hasta le podría dar No, no, no Segunda No quiero tercera La tercera solo es un punto Ya, vocación de Queen of Pain Mucho daño Quiero mis Arcane Boots Y un ítem bueno Aquí me parece que es la Solar Crest Porque tienen bastante daño físico Me interesa Solar Crest y Lotus Orb Hacer alguna rotación abajo Puede ser No sé qué tan bueno sea Sanky No está muy bien en la línea Ya, continuamos Tenemos que controlar el impacto del medio Me falta poco para mis Arcane Boots Quiero un War en el medio Y controlar las ruedas de la Queen of Pain Para que no tenga la facilidad De moverse por el mapa Esto no tiene botas Ya, él se va Pero me intento bajar a su curia Ya, mi Medusa está bien La Queen no puedo decir Que está controlada La Enchantress está sufriendo En la línea del medio Magic Wand me interesa Y Solar Crest también Me gusta mucho No quiero jugar Mechans No siento que tengamos buenos héroes Para jugar Mechans Brizabas nuevamente Tocado Mi aura lo lentea Lo suficiente como para que lo podamos cazar Una bombita no viene mal Ese Slow también suma Ahora Los Stacks Pucha Yo no puedo hacer muchos Stacks En los Ancients Y yo soy Melee Lo ideal sería que lo haga Puta la Mar Si tampoco puede Intentar controlar el impacto del medio Nomás Creo que es lo más personal La Queen tiene Dago Mucho daño Contra iniciar nomás Solo podemos jugar con el Slow Uy Tenemos que pepear aquí Y aquí pacientes Voy a jugar con estas partes Que me dan armadura Mi vida Estamos bien así Ronda minuto 10 Controlar el impacto De la Queen of Pain Que no tenga la facilidad De moverse Y mi pasadita Una curadita Con un posible Bueno Eso era un Stacks Estamos bien No podemos hacer muchas jugadas No hay muchas jugadas En medio El Enchantress Lo defiende Una curadita La Mar Estamos bien Hay que contestar mucho No No podemos Proponer No tenemos el héroe Para proponer El Brice Book Si puede ser un mejor objetivo Ya Porque Para empezar No tiene botas Y está un poco débil Pero Hay posibles Wards Que podrían detectar Mis Pequeñas rotaciones Por eso Nos aseguramos Con eso Vamos por Brice Book Tal vez no lo matemos Pero le voy a dar Una buena desgastada Todo depende De la medusa Si se muere Con bomba Mucho slow Muy bien Obviamente Quiero el Ultimate Esto es En una pequeña área Abajo Podemos Ayudar Ok Cancelo No pasa nada Estamos jugando Solo a contra iniciar Y Marcy Está haciendo stack Es lo bueno Jugamos a cubrir Un poco La línea del medio No, no Medio es inevitable Que caiga No podemos hacer Mucho al respecto Y abajo Están diveando Vamos a ayudar Contestar Siempre atentos A contestar Lion es el mejor objetivo Lion es el mejor objetivo Puta madre Me voy a ir de botón Puse un Fenn Guarón Que asco Ya no importa El medio va a ir inevitablemente Controlamo la runa del 12 Para que no tenga mucho fuego Stats en Ancients Claro que si Esto me interesa También El Sentry Para ver si tienen algún War en mi triángulo Cosa que le pueden caer A la Medusa Porque al fin y al cabo La Medusa tiene que llevarse Los stacks Voy a ganar Este runa del 12 Y él también está empezando A stackear Ojo Runa del 12 La Queen Ya vio el Arcane Ya fue ella Eso también puede ser Para el Sanking Cualquiera que se lo lleve Pero que se lo lleve Ah que chucha Que se llevó El stack Ay neutral La presión Se viene Contra Medusa Ya No hay mucho Que hacer ahorita Seguir stackeando Nomás Los Ancients Como mejor podamos Toplane ya cayó No podemos hacer nada Para defender Ni siquiera podemos Hacer mucho ahora Esto es para el Enchantress Él tiene la prioridad Del farm Neutral Creo que la burbujita Me serviría más Recordemos que la segunda habilidad Da inmunidad mágica Aquí está mi pequeño stack Y a poquitos Nos bajaremos Esto pues Estoy jugando Para La Papa Ace Acuradita Maxima es la segunda habilidad Es lo que más va a servir Ítens buenos Me gusta Solar Y me gusta Este Lotus Orb Runa 14 Y acá hay una Alea de creeps Que podemos tomar Tenemos Nuestro ítem Importante Esto ayuda Contra el daño físico Esto es contra Abrírselo Y demás Regeneración Aquí La Dusa Está siendo Acechada Tenemos que Tetear Todo lo que tengo Muy bien Muy bien Y si me acerco Un poco más Mi aura Lo empieza a lentear De a poquitos Bien Lo estoy empezando A lentear Ya te queda Muy bien Muy bien Muy bien Esta pava Y salió muy Esta pava Y salió muy bien Amortigua daño físico Y Medusa Ya está teniendo Ítems decentes Si quiero Solar El TP Obviamente lo quiero Y el Sentry También Vamos bien Vamos bien Estamos siempre listos Para contra iniciar Ya No pasa nada Yo detrás de Dusa Siempre para Contra iniciar Dusa todavía No ha llegado A esa etapa más fuerte No necesita Un más ítem Paciencia Te está haciendo Ahora Vete De aquí Sentry Por si acaso Capaz Tienen algo De visión Por acá Runa 14 Es experiencia Tal vez No la han ganado Bristleback Trae Vanguard Está fuertecito Bueno Que la gana La experiencia La medusa Si es que hay Yo voy a enfocarme Hacerle stack En el triángulo Porque no tengo Mucho Ah la mierda Me están cayendo Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No tendré Stunts Pero tengo Slow Recordemos que yo No puedo curar A la medusa Medusa Es puro mana Y nada de vida Entonces No Si ves a la medusa Con poca mana No creas Que curándola Vas a cambiar En algo No va a pasar Ni mierda Ya tenemos La solar fest Y este guard Justo sale Talentos Ni mierda Pura primera Segunda No quiero talentos Ahorita Ya Ahora si Como ya todo Se ha calmado For una Diecis... For una Diecisiete Stack Minuto diecisiete Seguir destacando El triángulo De la medusa Porque la medusa Quiero que saque Ethan Stack para la medusa Estamos bien Siguiente Ítem Lotus Orb Lion Rubik Pristva Con su moquito Yurnero Omnislash Guiding light Un poco adelantada La Mars Aquí va a tirar Guardia Yo se va acá Cuidando Porque no hay más Que hacer O que pasa Pau O que pasa Fuera de acá Seguimos con el Stack del triángulo El brisa Que acaba De morir Por crimen Muy buena Nada que hacer Nada que hacer Nada que hacer El giro Es daño Mágico Con un poco De físico El ultimate Te hace inmune Al daño físico Entonces La magia Te puede Hacer daño Aquí no va a pasar Ni pincho Yo buffo A mi enchantress Con mi solar Y todo bien Seguimos Stackeando El triángulo Para la medusa Que quiero Que saque Más ítems Porque el Omni Juega Siempre Para alguien Aquí el que mueve El juego Es el Sanking Yo no puedo Creo que me han Bloqueado Estoy Haciendo mal El stack No Está bien Si se ha hecho Stack Estamos bien Medusa Está fermeando Bien Yo no tengo Que hacer Nada Solo Contra Iniciar Neutral El oro El oro Puede ser El oro Tampoco me parece Mala Estoy bien Con la armadura No quiero Poner para la brisa Para aumentar Su velocidad Ataca Atentos Para hacer TPS Y contestar Un segundo Para Angel Guardián Está bien La tercera habilidad No la necesito Mejorar Es lo último Que voy a mejorar Ellos Están Haciendo Su chamba Yo también Voy a apoyar Un poco Voy a ir Con ellos Estoy Observando Ahí Que no le Caigan A la medusa Mi TP Está Listo Que pasa Que pasa No pasa Ni mierda Aquí Estoy con el TP Listo No vas a matar A mi medusa Ni cagando Yo voy a ayudar A mi gente Caminando Y yo llego Para ayudar A mi medusa Matar acá Está difícil Pues Dice a Matusa Con mi presencia Nomás Yo lenteo Ay de mierda Matriazo en tu cabeza Paciencia Que yo no soy Aquí El que debe Jugar adelante Segunda Para el Sankin Muy bien Muy bien Guard Sentry Partes de la Lotus Con Pergamino Smoke No hay Smoke Duzza Duzza se fue a top Vamos a molestar Un poco al medio Y luego le vamos A seguir el paso Duzza parece que ya Tiene verdes Efectivamente Ya tiene sus verdes Breezerback Con su pipa Eso amortiva Un poco el daño Del Sankin Pero nada más Marcy Tambores Recordemos que el daño Aquí es la Medusa Sankin no es tanto El daño En estos momentos Un Sentry Aquí por si las dudas La Enchantress También puede ser El daño No está tan fuerte Pero está decente Voy más por Duzza Quiero ir con Duzza Dos Entry Más Por si acaso Porque estamos Empezando a avanzar En el mapa Y el de guardeo Es importante Uy La gente está en el medio Vamos a ayudar La Medusa está bien Vamos a ayudarlos En el medio Esto no me gusta mucho Pero a la mierda No puedo ayudarlo La Queen of Pain Está molestándome Ir ignorando La Queen of Pain Es mala idea El Chantress Tiene fuerzas No va a pasar nada Recordemos que nosotros Queremos jugar siempre Para alguien Que pegue fuerte Para aprovechar Nuestro héroe Y ese alguien Es la Medusa ¿No? Supeamos a Duzza No pasa mi mierda Cuando le estén lanzando Stump Es cuando yo voy a contestar Con mi segunda habilidad Centre aquí Porque si las dudas Aquí fue un centro Vamos a jugar Supeamos en Chantress Porque Duzza Está muy bien Esperemos el Ulti El Yurnero Para contestar Con mi Ultimate Durante Cada habilidad Que ellos van lanzando Es de Voy a ir utilizando Mis habilidades Y mis ítems Buscamos en Chantress Con velocidad de ataque Fulti Para el Chantress Que esté adelante Igual muero No tengo nada Tengo golpes Nada más Solo tengo mis puños La Duzza Se está quedando Sin mano Paciencia Que la Duzza No tiene mano Muy buena Estoy posicionado Para darle Mi segunda habilidad A la Duzza Si lo necesito Ya No pasa nada Si se va contra mi Duzza puede pegar Suave Suave Duzza Suave Guarjito Ya deberíamos Backear No hay mucho Que hacer Yo igual Sigo jugando Detrás de Duzza Hasta las últimas Consecuencias Estamos bien Estamos bien La Lotus Orb Claramente es muy buena Cuando estén Desgastando mucho Un aliado Primera habilidad La segunda habilidad Me la voy a pensar Dos veces Porque por ejemplo Yo no quiero colocar En la segunda Al Sanki Yo quisiera que la Duzza Tenga la segunda habilidad Pero esto recordemos Que es este Ofensivo y defensivo Es defensivo Porque te devuelve Inmune la magia Y resistencia De los hechizos Pero También es ofensivo Porque Puedes pegar Con total libertad La Solar Es para la Enchantress O para la Duzza Porque aumenta Su velocidad de ataque Acá yo tanqueo también Puedo pegar No pasa nada Estoy viendo Absolutamente todo 40 Sentry El Curio era acá Por acabar La Lotus Solar Para la Duzza Curada Para la Marcy Ya La Duzza se va Esto cambia las cosas Porque ya no tenemos Alguien que pegue tan fuerte 460 Para mi Lo que es Mi camino Es un Yurnero Está trabajando En MKBA Porque la Duzza Tiene verdes Ya juguemos aquí Duzza Duzza Quiero jugar con la Duzza 313 de oro Para mi item Ya quitaron el Ward Suficiente para acercarnos Ahí Vamos a poner acá Ward y Sentry A sumar Es oscura Se va a tener que ayudar Con esta habilidad Solar 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 La Duzza Última La Duzza Inmune Daño físico Yo también soy inmune En daño físico Jugemos con Duzza Porque Duzza Ya me he hecho Poder objetivo Muy bien Una curada Marcy Cuando tengamos Muy bien Salió muy bien Salió muy bien Ya hay Lotus Orb Esto va a servir también Contra las habilidades De Lion Rubik Yurnero Y Bristol Buck Ah me dieron su Ya me ha dado su barista Este huevo Luchamos a Duzza Con velocidad de ataque Y con esto Ya estamos súper bien Mira aquí hay un smoke Para tomar Un sentry más Para seguir avanzando En el mapa Porque ustedes saben Que así como tú Te pones Ward Ellos también Se van a poner Ward Siempre es buena idea Sugerir tomar Estos tormentors Porque a nosotros Nos van a dar El charge O a la Marcy Que es posición 4 Normalmente Es los que piden Poco network Ya dieron A la Marcy Talento Talento Tercera Obviamente Quiero mi talento Porque esto Me sirve más 20 segundos Pero antes Le baja 20 de cooldown Es posible Que ellos tengan Ward aquí Sería bueno De guardear Si tuviéramos Alguien que nos Acompañe Como no es el caso Vámonos No es momento De guardear Roshan Es buena sugerencia Porque Duzza Ya tiene sus ítems Todo depende De la Medusa Que quiera hacer Recordemos Que nosotros Siempre jugamos Para alguien Con esto Ya estamos Super bien Buenos ítems Para seguir comprando Podemos hacer Ya las grebas Porque empezamos A perder Mucha vida En peleas Y las grebas Vendrían bien A la mierda No pude curar Pero no importa Manas para mi gente Si Duzza quiere subir Hygron Yo voy ahí también Solar Para ti Lo último Que voy a lanzar Va a ser Mi segunda habilidad El Lotus Tiene menos cooldown Eso tiene 40 El Lotus Tiene 15 Podemos trabajar Con el Lotus Y siempre atrás Para contestar Dependiendo El tipo de daño Yo tuve que lanzar La Lotus Porque si no No se iba a morir Digo El Solar Y la segunda Igual Me quedan poderes Para ellos Solar para las rusas Curada Por el Fanking Lotus Alza Marcia Es suicida No puedo hacer nada Me cans Viene bien La gente está empezando A perder mucha Mucha vida Se leo bien Pusheamos Todo bien Duzza se larga Yo me largo Adiós Duzza se queda Yo me quedo Lotus Para la Duzza Yo avanzo con ellos Yo avanzo con ellos Muy bien Meccans en camino Guard y Sentry En camino también Curada para el Sanky Buffeamos a Duzza Con Solar Y velocidad de ataque Paciencia Paciencia Curada para ti Segunda para la Duzza Lotus para el Sanky Ulti para el Sanky Solar para la Duzza Porque el Sanky Lo estaban golpeando En camino viene Mi Meccans Una curadita más Aquí a la gente Siempre y cuando Nosotros estemos atrás Va a ser fácil Meter poderes Tienes más tiempo Para pensar Qué es lo que De verdad Te conviene lanzar Eso es todo Lo que tengo Para un sitio Solar para la Duzza Ok Segunda para la Duzza Jugamos cerca A la Medusa Porque la Medusa Tiene que defendernos Curada para Marce Esto para la Duzza Adiós Marce Muy bien Esto es este O sea Nosotros ayudamos a Medusa Y Medusa También nos tendría que ayudar Sería lo ideal Hay ítems tier 3 Por si acaso Entre todo esto Esto puede ser Nos daría más resistencia Esto también nos da mana Pero no lo veo Puede ser también Esto No me parece Del todo mal Eso Podemos por esto Warysentry Nos tenemos Tres Wards Para colocar No hemos pushado Toplane Y tenemos Para hacer el Russian Todavía abajo Estos Wards Normalmente Prefiero ponerlos Un poco más agresivos Porque estamos ganando Y a Gris Se va a traer A la barba Uy mira Cuántos lotos El todo Sabido Nos protege Todos Lo ideal Sería ser Russian Pero si la Medusa No quiere Eso ya cambia Un poco las cosas Vamos colocando Warfuesen lugares Que nos convengan Obviamente adelantado Porque estamos ganando Luceamos a Medusa Y esperamos No es una prioridad Comprar el Shard El Shard Normalmente Nosotros lo obtenemos Por los Tormentos Y aquí Tenemos que Lucear a la Medusa Y esperar Nos ganan la Marfa Pero incompleto No sé que está haciendo El diurnero Yo Bien posicionado Aquí fue a la Rusa Lotus Con la Rusa Paciencia 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 Segunda Para el Shard Nada más Pues viendo Cómo cae su vida Solar Para la Rusa Mechans Para curar A la Marfa Igual se muere Muere el Sanchi No puedo cubrir A todo el mundo Medusa No tiene mana Un War Aquí Como que medio Adelantada Por eso es importante Ir Roshan Pues No estaríamos sufriendo A la hora De pushar Si tuviéramos Dos vidas En la Medusa Estas decisiones Se alargan Un poco El juego Todo lo que tengo Causita La Enchantress También me suma Para ayudarle Porque Hace buen daño Bien Tenemos Grevas What is Sentry Solar Para la Rusa Con Lotus No tengo Segunda habilidad Sabemos que avanzar Un poco más Porque no tenemos Cómo cubrir Eficientemente A la Medusa Con el cuerpo Será pues Ahora si Medusa Está en problemas Tienen muy buenos Héroes Para defender Necesitamos Esos Roshan Y también Ya están empezando A querer Matarme a mí Roshan Por favor Ya con esto Ya con esto Ya estamos bien Grevas Lotus Y Solar Viene bien Ya no podemos sacar Otros ítems más Para ellos Voy a empezar a sacar Ítems para mí Algo que me ayude A acomodarme mejor O simplemente Evitar morir Lente también puede ser No estoy seguro De la lente Este brise Puede morir Con la marca Pero la Dusa No está cerca También hay que considerar Eso A la mierda Estaban todos Llegó la Dusa Pero la Dusa Llegó a la última Muy mal Muy mal Yo adelante Estaban todos Les llegó al huevo A defender el medio Ay Estas son las cositas Que a mí no me gustan Cuando jugamos Esta clase de héroes O sea No me gusta Personalmente Jugar Omni Knight Oracle Esos juegos Esos héroes Que juegan atrás Porque soy muy Dependiente De mi gente De sus decisiones Yo les digo Y les sugiero Roshan Y les llega el huevo Y siguen estando solos Pero O sea Es chévere Y es fácil Jugar Te da mucha ventaja El problema Es que Pucha Solo podemos hacer esto Aquí no es como que Podamos escalar en algo más Es un poco más complicado Jugar correctamente Nomás No queda de otra Oh jeez Tu tóra top está bajo ataque Yo voy a viajar A veces A veces me siento Muy bien Y vamos a hacer un smog Detrás de la medusa No voy a moverme A ningún lado Que no esté la medusa Ya a estas alturas Del juego La medusa Es demasiado importante Aquí tenemos que cuidarnos De los enemigos Que claramente Tiene intenciones De matarnos Lion Tiene glimmer De todo esto El martillo No lo voy a usar Esto Pudieron 10 de armadura Nada Despreciable Si 10 de armadura Está bien Yurunero Mucho daño mágico Con el lotus Digo con el millonero Intentar Pushear Un poco complicado Porque no tenemos El roshan Pero esto ya depende Ya de la medusa Donde la medusa vaya Yo lo voy a acompañar Pero No voy a intentar Voy a intentar No morir Tanto enchantress Como medusa Mucho daño El problema Es que este huevón Jode mucho Y ni hablar Del lion Talento 20 Sería Menos Ah mira Dos segundos más Para esto Claro que si Está muy bueno Dos malucos Fuera de la base Vamos a aproveitar Para subir Este high ground Si la rusa Si la rusa sube Yo subo Yo no voy a ir adelante Todas las quedo adelante Muerte O sea una vez Un centri nomás Por si las dudas Lotus para la rusa De lejito La cagó el yurnero Solar por la rusa Solar por la rusa Muy bien Muy bien Segundo con la rusa Solar por la rusa Hay que tanquear Tiene que ser Para subir Todo el daño Todo el daño Lo hicieron Las chantres Y la medusa yo soy el último que va a entrar en pelea ya cuando todos caen adelante ya pues hay que meter cuerpo no más no voy a caerme atrás todo el tiempo al principio si tú atrás de mí es no pero cuando ya la pelea se ha llegado si tu gente haya empezado a caer por ejemplo el amarse y el sangre que están jugando adelante han caído pero también han caído dos enemigos o tres ya toca meter cuerpo no más porque ya gastaron los poderes más fuertes ahí ya puedes empezar a meter más cuerpo vas a perder un poco más de vida está bien jugar atrás pero no todo el tiempo no hay un momento clave en donde ya no tienen tanto puedes meter cuerpo algo a algo haremos pues ya omni night es para jugar netamente atrás te gusta jugar así ayudar a curar inmunidad mágica bufear puedes jugar on night está fuerte como puedes ver el hombre antes era un poco monce por como su por porque un poco tonto porque incompleto porque no tenían cómo ofrecer un soporte fuerte ahora le han dado como que la habilidad innata de lentear y eso ayuda mucho porque sumado a ítems como la granada que da slow y daño por segundo puede sacar fuertes kills y esta faceta del martillo de curación es muy buena para intercambiar daño con enemigos que son fuertes como esta dual lane de de prisión con rubik es una dual lane fuerte entonces al riso de la poca cosa no es y gracias a esta faceta de curación tanto mi primera habilidad que es el purification como el martillo que es la tercera habilidad me sirven para intercambiar daño y curarme no por segundo entonces es buena y cuando tengas una línea tal vez más fácil que tú creas no está si ya la gano no necesito curarme más necesito más daño entonces le das a la otra faceta que te va a hacer que vayas ocasionando más daño cada vez que ellos permanezcan cerca de tu aura de slow y en la compra de ítems de support son situacionales ustedes saben lotus or solar crest las grebas y todos son muy situacionales tú son opciones ojo faltan ítems como la glimmer faltan ítems como la force staff esa clase de ítems la lente tal vez tuve que es lo que necesitas en tu partida pero esto es básicamente una forma de jugar o un héroe más para tus opciones de support ovna y está volviendo al meta por esos ligeros cambios que hemos mencionado y creo que eso es todo y estábamos en partida con el sanking vamos a darle un breve una breve opinión pues de su juego no para ver en qué podemos ayudarle hola 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 profe tienes alguna pregunta de la partida o alguna algo que tal vez creas que puede pudiese haber hecho mejor su opinión y que cree que hagan pude haber hecho mejor quizás me sentí al inicio muy nervioso muy la alineación cuando le comento un poco mi línea y es un poco bien complicada creo yo porque yo pensaba que era una enchantress y al final vi que cambiaron de pick y yo entiendo lo que quería hacer la marcia quería jugar agresivo y todo pero sentí que yo no estaba preparado porque el año siempre para estuñando entre los árboles y pues la mar si no 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 vio eso solamente quería atacar al ya era ya ver y creo que morí como tres veces si se ha visto que es muerto muy lujo si y de ahí dije pucha que hago ya como creo que son creo que no son argentinos ni son son hablantes no 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 le puede decir nada entonces ya dijimos como voy a stackear y cuando vio que yo me stackeé creo que él también entendió eso y también stackeo y ahí me puse a farmear para sacar mi daga no porque creí que sin la daga no iba a tener juego yo te voy a dar mi opinión sincera de tu fase de líneas ya para empezar este esta tienes que ser muy consciente a la hora de jugar sanking si vas a jugar a farmear o vas a jugar a tradear y por qué no en este caso ellos tienes que jugar a farmear porque ellos son sanking sanking digo son lion con juggernaut una dual lane muy fuerte entonces lo ideal aquí es mejorar la segunda habilidad como en todas las partidas con sanking la verdad siempre se mejora la segunda porque se aprovecha la faceta ahora esta faceta personalmente no me gusta con líneas en desventaja porque no se aprovecha tanto me gusta más con líneas con ventaja cuando tienes la facilidad de tener una línea cómoda esta faceta es muy buena porque sólo avanzas y avanzas y avanzas y nadie te puede parar pero en este caso no es el juego aquí no jugamos a avanzar aquí nosotros jugamos a aguantar por eso la otra faceta que te es invisible te da una mecánica más para aguantar tu línea y si nos ponemos a pensar en minutos más adelantados del juego medusa el juego es muy simple hay una medusa medio y hay una medusa hay una enchantress ellos pelean parados no se mueven medusa es lenta entonces la faceta de la invisibilidad es mucho mejor aquí entonces cuando te pongas a cazar y avanzar esta faceta muy buena muy bien y cuando tenga ventaja en línea y cuando crea cuando es simplemente un juego de jugar detrás de alguien es mejor la otra faceta porque simplemente plantas y esperas que el otro reaccione es así pero eso ya es un poco más allá y ya pues aquí solamente es maxear segunda y formar la mayor cantidad de campamentos pero tú tienes que ser consciente pues de cuál es la mejor forma de jugar la línea cuando tú te liberes de esas dudas de tu cabeza y empieza en verdad jugar lo que tú crees que está bien va a ser cuando vas a empezar a mejorar está bien considerar la forma de jugar de tu aliado y todo pero si eso afecta directamente tu juego pues está mal siempre es bueno que tú tomes tus propias decisiones así no dudas tanto y ya si la cagaste y no si era mejor jugar como él decía vas aprendiendo de a pocos claro yo por ejemplo veía siempre lo que se decía en la página de dotat pro track y siempre veía que para el offlaner siempre jugaba esta faceta que uso con la que la arena se mueve pero si me puse a pensar pero la otra faceta también no es mala porque el área lo incrementa entonces no me pude pensar en ese punto donde te dice que si vas a jugar solo a farmear pues lo que la otra faceta sería lo más adecuado si aparte también la otra faceta de invisibilidad te sirve stackear entonces si nos ponemos a pensar bien a esta línea la línea es difícil es posible que no la ganemos pero la podemos farmear y si nos hacen stacks en los anciens podemos llevarnos fácilmente los estados hay que empezar primero siempre en la línea pues porque tener una fase de líneas fuerte medallas bajas o sacar adelante una línea así de complicada te da mucha comodidad en el juego y creo que es lo más importante la gente se psicosea mucho por perder su línea y ganar en la línea también es una opción si me estaba perdiendo me puse muy nervioso porque dije arriba también estaba matando y muriendo dije pucha qué hago qué hago y me puse nervioso no sería qué hacer y mi internet comenzó yo pensé que yo acabo en argentina pero mi internet llegó a los 200 de ping hasta más yo busqué en argentina y en perú y uno busco en brasil en chile si argentina y brasil mira acá tenemos entonces entonces habré encontrado me olvidé compartir pantalla está viendo tu juego a mí la pude buscar dos regiones argentina y perú sí porque estaba estaba muy lajo en el juego cuando está sacando mi daga y en las primeras peleas también está muy la de ahí ya un poco está más tranquilo pero qué opinas sobre sobre lo demás sobre el mid game y el edging o sea uno tiene que saber a qué va a jugar pues no cada dos siete se juega igual el sangre en este caso está bien la daga y sólo es buscar 15 enemigos débiles no es como la clave en un juego y el lion el juego no lo puede ser si lo sorprendemos y todo eso está bien creo que la compra de ítems el jules es para esquivar el omni slash pero hay un lion que te puede focusear fuertemente entonces como que no no llega a ser tan útil no me gusta maxear tercera con sankings si voy a jugar daga pelada porque no se aprovecha el tiempo de stun no llegas a concretar kills lo ideal es maxear ping pain la tercera que deja con un nivel ¿sabías eso? sí, sí, sólo que como quería llevarme los estados, quería formear lo más rápido posible mi tercera me ayuda muchísimo para eso en cambio mi primera no tanto y creo que me pide menos mana también claro pero el problema es que aquí ya te contradijes un poco ¿no? entonces no saques daga pues sácate, no sé, bloodstone, algo para pararte adelante porque si sacas daga y haces tu combito, tu stun al cerco, al tener tan pocos niveles no lo llegas a aprovechar pues entonces está bien que te le des puntos en tu tercera dos puntos dale pero ya no lo maxees pues porque si estás jugando para una daga temprana no tiene sentido lo que estás haciendo o sea no, por ahí que no lo estás aprovechando pues eso wey no claro, claro, sí entiendo yo siempre saco disculpe o sea siempre saco daga para para jugar en equipo porque a veces ya minuto 15, minuto 12 ya se están moviendo muchísimo por eso mismo, pero a veces este como el stun king para más en mecha y yo quiero ir a farmear para sacar mis ítems también entonces digo bueno, fulleo mi tercera pero claro, si hay sentido de que te tienen que fullear la primera mano si, normalmente en partidas de alto nivel la tercera la dejan con un punto, le dan máximo dos por lo mismo que te digo ¿no? para aprovechar mejor las peleas porque el in pain te ayuda a pelear mejor porque al final si tú haces bien la fuerza a la hora de pelear con tu dada eh, vas a salir mucho muy recompensado entonces tienes que entender que si bien tienes daga aprovechas la daga si no vas a jugar daga pues si no vas a darle los poderes indicados por la daga no sacas daga, no estás aprovechando porque tú quieres jugar a farmear entonces si vas a jugar a farmear, no saques daga pues saca jules te da mana y max da la tercera y nadie te va a joder bueno te joderán ¿no? donde está mi sangre, donde está mi ojo que no pelea pero si es que haces bien las cosas con tu dada y le das perfectamente tus poderes vas a crecer más es cuestión de que quieres hacer ¿no? lo que hagas, hazlo bien no lo hagas a medias porque... no lo llegas a aprovechar al 100% pues claro eso es con respecto al medium y de ahí te he visto muy... un poco perdido a la hora de pushar o pelear las últimas peleas toditas has muerto nunca te teníamos con vida y creo que es porque no entendías como era nuestro juego no sabría decirle cuando juegas con medusa tú juegas para la medusa porque tú por tu cuenta no puedes matar a nadie más que un support y eso porque hay en todo el tema hay una pipa entonces no tenemos el daño para matar yo tampoco tengo el daño la única forma y la forma correcta de jugar esta partida es la enchantress y la medusa jugar para ellos si la medusa está adelante yo me meto yo empalo armo la pelea que golpee la medusa yo retrocedo y espero un momento para volver a entrar y así y así y así porque tu epicentro no va a hacer gran diferencia en peleas entonces tienes que saber jugar las partidas a veces puedes tú entrar y matar a todo el mundo sí y a veces simplemente no puedes y ahí tienes que jugar para alguien más como en este caso si cruza mira ahí marcy salta cruza pegando de lo más tranquilo todo está bien no pasa nada aquel que cruce la línea se le puede iniciar con un fake esto es demasiado forzado no hay necesidad simplemente es habilita a tu medusa y la única habilidad que necesitas para habilitar ¿cuál es? el estúm el estúm y a lo mucho el arenito la demanda se adelanta hace todo el chico es normal el fortazo de la pelea el epicentro ¿hizo algo de diferencia aquí? creo que no por la pipa no hizo ni mierda por la pipa entonces ¿qué significa? guárdate el epicentro este el último sigue entrando con impale mete arena retrocedes el enemigo ¿qué va a hacer? se va a poner nervioso ¿qué va a activar a pipa? pipa de cabeza si van a gastar entonces continúa con el mismo ritmo ok muy adelantado porque no te das cuenta que detrás está el briselva y los héroes que hacen daño están aquí y tú estás adelantando entonces tienes que ver siempre a tu a tu hc si 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 no siempre vamos a matar como a veces dependemos de ellos y siempre es bueno ver dónde están para no tener estas consecuencias ¿no? que la mar si muera por acá o bueno la mar si tuvo una buena muerte porque murió por el briselva ¿no? tu muerte si fue completamente innecesaria si ahí me di cuenta que que creo que la la blason no fue tan buena también creo creo que debí sacar un ítem para para poder escapar para poder para permanecer en las peleas pero creo que la blason es para hacer un poco más de daño y que crezca mi aire nada más no es mala la blason el problema es cómo cómo lo utilizas pero como lo utilizas mal pareciera que es un ítem muy inútil ¿usted cree? ¿o qué debía hacer en esas peleas? para no morir tan fácil no hacer esa tratada eh... para empezar creo que este está bien no sé qué tan bueno es el Jules yo prefiero un Lotus porque si te vas a entrar y vas a poner tu arena lo que ellos van a hacer es ponerte Swiftlash Hex Telequinesis y todo eso te lo puedes devolver no sé qué tan bueno es el Jules no me voy a sacar Jules contra un Lion porque el Lion no me deja usar mi Jules tal vez una Lotus y también la armadura te serviría recordemos que golpean fuerte ¿viste? y el Jager no golpean muy fuerte si, si por eso también pensé unas Sheevas dije creo que no debí sacar Blood Strong y debí sacar Sheevas creo yo eh... no la Blood Strong me parece buena porque tu segunda escenario si está... está decente eh... sí está decente no me gusta mucho la faceta nivel... el talento nivel 20 del... del epicentro porque claramente el epicentro no es el protagonista en este juego el protagonista es el Impale darle dos segundos menos estaría mucho mejor y más cómodo para jugar los Jules aquí es nuevamente lo mismo estimar jugar para el adulto y jugar para el centro mira donde estos Jules es innecesario pues porque mira en este punto la Unchantress está pegando la Medusa está pegando tú no necesitas ni siquiera hacer nada tú te puedes decir si quieres no va a pasar nada al final ¿cuál es el objetivo de las peleas? ¿para qué peleamos? ¿sabes? para... para... para poder pushar las líneas ¡Exacto! ¿y dónde está parada la Medusa? ¿está cerca de para pushar o no está cerca de para pushar? muy cerca muy cómodo entonces no hay por qué hacer nada ahí te das cuenta nosotros no tenemos que hacer nada son ellos los que tienen que reaccionar nosotros estamos pushando estamos atacando y ellos tienes que defender ya ve tú en qué momento entras ya sea para contestar su defensa o ya sea para iniciar debí esperar habilidades si tienes un poco fuerte para recién iniciar ¿cuál es la forma de presionar? y si Pipa y Crimson no viene nada mal en este juego hay muchas formas de jugar Sanking esa es una forma más individual de jugar Sanking hay otras builds como por ejemplo la Pipa y el Crimson también son muy buenos aquí de hecho es una mejor forma de jugar porque si nosotros ¿a qué vamos a jugar? a pushar detrás de la Medusa y detrás del Enchantress ¿cierto? ¿y tú qué quieres aguantar? entonces aquí es muy buena la build de Pipa y Crimson porque nos cubrimos mutuamente así como yo te doy mi segunda o mi curada o mi Lotus para que tú puedas aguantar adelante tú a nosotros nos das aura de Crimson aura de Pipa y somos un juego colectivo entonces ve bien qué opción vas a jugar vas a ir por el juego individual en donde sólo tú vas a estar adelante y sólo tú vas a aguantar si es que puedes aguantar o vas a ir por el juego colectivo en donde vamos a pushar todos juntos y aprovechamos mejor eso o sea tú ve bien qué forma de juego te va bien qué forma de juego es en esa partida y encantadísimo que en este juego es ir de la manito por los héroes que tenemos tú tienes que pensar esto es para un juego abierto con héroes que puedan moverse rápidamente por el mapa no porque es una medusa en chandres dos héroes lentos y que pegan parados entonces aquí ahora es mejor para ir exactamente esa forma de juego y si fuera otra partida con espectro por ejemplo tú vas por ítems más este individuales no para abrirte por todo el mapa y aprovechar mucho caos entonces como que te equivocas en ítems te equivocas en jugar correctamente la partida y mueres tontamente la fase de líneas también un poco mala la faceta no tan buena no se aprovechan este juego es mejor la otra para pelear juntitos nada más y lentitos pero juntitos las ítems también un poco malo pero no has jugado mal es solo que no te has apoyado bien de tus decisiones sí 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 debí pensar mucho en eso porque dije necesito aguantar en el juego y pues moría muy rápido y creo que al jugar colectivo creo que con las obras del crimson de la pipa hubiese aguantado un poco más y hubiese esperado y saber diferenciar qué juego es pero eso es con experiencia nada más con el tiempo te darás cuenta creo que eso es todo ¿no? sí creo que sí gracias de nada de nada nos vemos otro día adiós 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 bueno eso ha sido todo gente espero les haya gustado esta guía con nómina y posición 5 es bastante bueno personalmente no soy de las personas que les gusta jugar detrás de alguien todo el tiempo me da un poco de sueño porque a veces la cagan pero si a ti te gusta aquí tienes un héroe más nos vemos otro día con una nueva guía adiós gracias por haber llegado hasta aquí si quieres mejorar tus tiempos posicionamiento e indemnización estoy seguro que estas guías te ayudarán si no te quieres perder ninguna de mis guías no olvides suscribirte y recuerda que el perder es parte de aprender y la constancia te llevará al éxito y la constancia te llevará no olvides suscribirte